Yo platicaba con Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y quien además es coordinadora del Gabinete precisamente para lograr el México incluyente y quien ha sido últimamente muy atacada, señalada por todas las acciones que esta cruzada nacional contra el hambre viene desplegando. Yo le decía, como bien lo también lo ha dicho el presidente Lula da Silva, Rosario no te preocupes, hay que aguantar porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones. Pero a nosotros, a este gobierno, tenemos un objetivo claro, una tarea comprometida con los mexicanos, que es acabar con el hambre. Que sigan aquellos criticando las acciones porque a otros nos ocupa las elecciones, a nosotros nos ocupa y nos compromete a acabar con el hambre de México. Ya hay toda una campaña para demeritar al doctor Hugo López-Gatell. No les gustó, no les agradó tampoco que tomáramos la decisión de que el doctor fuese nuestro vocero, porque ellos querían que el gobierno fuese un desorden, un caos y que primero no se manejara este asunto tan delicado con profesionalismo, con responsabilidad. No está solo, no está solo, no está solo, no está solo.